hola amigos de youtube bueno hoy es enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar este prieto este deportivo pero este deportivo es diferente a los otros que tengo bueno podemos ver una diferencia tal vez sí o tal vez no pero este es el deportivo el nombre llamado deportivo antiguo bueno este palomo me lo regalaron a la cosa de un mes un amigo mío y la verdad que es me encanta no es un palomo muy seductor es un palomo podríamos decir de los de antes no el llamado nombre el deportivo antiguo es el deportivo antiguo pero no es un deportivo por edad es decir podemos decir mucho bueno muchos se van a creer que un deportivo antiguo es un palomo que tiene 10 o 12 años en este caso es un palomo joven es un palomo de creo que tiene segunda temporada y este palomo es línea línea llevan arrastran una línea de hace más de 50 años y continúan arrastrándola mucha gente se dedica a mantener esta línea este palomo antiguo fijaros bien el fenotipo hay muy pocos hoy en día que salen así por lo menos los prietos yo tengo una paloma que la conocéis en el canal que es idéntica es una deportiva normal de las modernas pero es idéntica a este palomo y esta sería la ideal para echarle para la cría bueno este palomo está diestrado para el trabajo es un palomo con muchas capturas aparte son palomos grandes seductores estos palomos no son como los de ahora es una hembra no la toca para nada son palomos muy buen criadores y para el trabajo son espectaculares más que nada en el trabajo son palomos de un radio vuelo bastante importante es decir vuela mucho más que un valenciano más del doble podríamos decir cazan como el deportivo y traen pues con una seducción que no se puede explicar ahora la gran pregunta que muchos me haréis qué tal si cruzarás esto con deportivo moderno bueno pues un cruce echándole una hembra a la deportiva de ahora saldría espectaculares tal vez en el primero en este cruce no en el primero saldrían un poco mejor demasiado tranquilos pero en el segundo ya acertaríamos algo pero también como he comentado en el primero también podríamos acertar a este palomo un palomo así tendríamos que echarle una paloma pues rápida no no echar una paloma con mucha seducción deportiva moderna porque saldrían demasiado tranquilos pero esa inteligencia que tienen estos palomos esa inteligencia la conservan aún y con un poco de suerte echándole una paloma refinada podríamos sacar un deportivo rápido y muy inteligente hay una gran diferencia de un palomo de hace 50 o 60 años al palomo moderno al palomo de ahora la diferencia es con la selección de antes a la selección de ahora hoy en día cualquier palomero puede sacar 20 machos y seleccionan 15 no antes sacaban 20 machos y seleccionaban pues dos o tres y era el lo que más se miraba era esto no la buena selección luego arrastra buena selección es decir si tenemos un palomo de confianza un palomo que sabemos que vienen de muy buena línea y tiene muy buena valía es muy raro que no saque nada tiene que sacar algo tiene que arrastrar algo y esto es lo importante siempre digo que el problema del palomo deportivo de ahora moderno es la mala selección con estos palomos no vamos a comparar a los de antes el sistema de vuelo de antes era muy diferente al de ahora pero en la selección jamás se va a comparar con esa época bueno yo este año quiero echarle una paloma deportiva de las mías tengo las azules o las ahumadas que tengo ahí una de ellas o tal vez la aprieto el problema que tengo que la aprieto que se identica a él la tengo ahora criando con pichones y tal vez le eche dos le eche un azul que es hija del aprieto y la misma aprieto también se la echaré y yo creo que ahí pues podemos sacar un palomo pues del sueño no palomo que queremos estos palomos arrastran mucho son palomos que te pueden transmitir mucho no es cuestión a veces de lo que venga no es cuestión es cuestión de carácter dependiendo el carácter si el palomo es un palomo meloso como éste cualquier palomo aunque sea un deportivo moderno si es un palomo meloso te puede dar un palomo de buena valía pero siempre echándole la hembra que toca bueno la pregunta que merece ahora qué hembras sería la que toca para un palomo así para un palomo así tenemos que ser una hembra refinada una hembra con buen celo pero no con una seducción esas palomas que vemos que son muy seductora que la vemos muy plantadas esas no son tan buenas tenemos que ser una paloma más nerviosa una paloma más inquieta y ahí sacamos un palomo intermedio palomo con buena seducción y encima pues un palomo rápido y con esa inteligencia del padre estos palomos conservan mucho la inteligencia hoy en día el deportivo carece de esa inteligencia por el sistema ya que todas los palomos realmente van todos pintados por encima antiguamente y han pintado lo que es la marca entonces era diferente veían el plumaje y tenían que buscar la pluma blanca de la hembra hoy en día no hace falta ver la pluma blanca ven sólo la que no está pintada que es la hembra entonces van diferente no no van con esa inteligencia antes tenían que mirar los machos porque había muchos prietos había muchos azules había muchos ahumados que son el plumaje de la hembra entonces tenían que ver cuál era la que tenía en la pluma blanca entonces esto lo que ha cambiado la actitud del palomo y esta actitud se transmite de padres a hijos aunque parezca mentira como vamos seleccionando palomos así los hijos también aunque volviéramos otra vez atrás los palomos ya casi nunca serían igual como los de antes por lo que he comentado de que este a este palomo le echamos le tenemos que echar una paloma nerviosa si el palomo fuera un palomo frío vamos a imaginar que tenemos un palomo que es muy frío eso es muy nervioso sería lo contrario tendríamos que echarle una paloma seductora tendríamos que echar una paloma de las que tiene mucha seducción que es la que no sería buena para este en este caso aunque podría gastar también pero sería lo contrario siempre hay que buscar actitud dependiendo de la actitud de una pareja podemos sacar un palomo de una valía bastante importante muchos cogen líneas o de palomos viene de un palomo bueno una paloma buena por eso no casta porque es bueno es lo que yo creo porque no tiene la actitud para completar lo que buscamos si tenemos un palomo nervioso le echamos una paloma una hembra nerviosa los hijos van a salir igual y van a carecer de inteligencia el palomo nervioso es un palomo que carece de inteligencia porque esa inseguridad le da esa esa manera esa manera de ir a la suelta el palomo inteligente yo siempre he dicho que he sido es un palomo que va siempre pues con él con el arrullo no va volando va detrás de la hembra se posibilizan también pero muchas veces lo vemos con más arrullo hoy en día hay muy pocos que cazan así la hembra yo por ejemplo el rojo que tengo en el concurso ese palomo caza así la paloma pero no todo el rato hay muchas veces que lo vemos así y luego cambia dependiendo también la posición que vaya al palomo pero el palomo inteligente siempre se nota en por ejemplo en el ir el palomo que es muy entrado en el aire es un palomo que carece de inteligencia puede ser muy bueno puede tener muchas ramas es rápido pero al final a la hora de la verdad cuando tienen que hacer algo algo cuando pierden la hembra y buscarla ya lo tienen más complicado yo a compañeros muchas veces les he hablado amigos y conocidos también en el palomo y no le gusta el palomo de rebote no le gustan porque dicen que es un palomo lento bueno yo soy de los que me gustan sé que un palomo de rebote puede estar de los últimos pero si hacierto lo de él te puede ganar un concurso es complicado sí pero un palomo de rebote nunca va a estar con 20 palomos cuando él coja lo suyo estará con dos o tres y él tal vez o tal vez solo esta la diferencia que hay del palomo rápido al palomo de rebote bueno amigos pues aquí se ha dejado este vídeo espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros muchas gracias a todos